La noticia de la caída del jefe de las disidencias de las FARC acaparó la primera plana de la prensa en Ecuador, revisemos. El diario El Comercio, que sufrió la pérdida de tres de sus trabajadores luego de ser secuestrados y asesinados por orden de alias Guacho, tituló. Presidente de Colombia anuncia que alias Guacho ha sido abatido. En el portal web El Universo también fue informada la confirmación del mandatario colombiano sobre El Guerrillero, ahí está en pantalla. Y a su vez, el periódico El Telégrafo incluyó en su primera página la noticia. Gracias.